Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Tener muchas claves y cuentas diferentes es muy complicado. Nos hace perder tiempo y pasar malos ratos. Para que esto no te ocurra, te enseñamos a unir tu cuenta arroba mayor a tu email, hotmail o a la que tengas como principal. ¿Cómo enlazamos ambas cuentas? Muy simple. 1. Ingresa tu correo arroba mayor. 2. Haz clic en la tuerca de configuración. 3. Selecciona reenvío y correo pop slash emap. Pincha la opción habilitar pop para los mensajes que se reciban a partir de ahora. Y luego haz clic en añadir una dirección de reenvío. 4. Ingresa ahí los datos de tu cuenta personal y haz clic en aceptar. Acepta los términos y condiciones, presiona guardar y listo. Comenzarás a recibir mails en tu casilla central. Si tienes problemas para hacerlo, comunícate con el servicio de atención de la U Mayor al 600-328-1000 o al 22-328-1000. Comienza a usar esta herramienta que te mantendrá informado de todo lo que necesitas.